¿Qué significa el Beli para mí? Creo que la pregunta estaría un poco fuera de lugar porque el significado no hay, ella es mucho, es demasiado. En realidad sobrepasó mis expectativas. Pensaba que iba a recibir algo de ella y salió lo contrario, obtuve lo mejor. Pero estoy pregando que un ángel me amará. Un ángel me amará. Un ángel me amará. Para que fuera y asistiera allá. Y allá nos conocimos. Él estaba tocando el piano, que es su instrumento favorito, por cierto. Y nada, ahí nos vemos. Un ángel me amará. Y desde la parte más profunda de mí digo que lo hago. Quizás estoy locura, pero estoy pregando que un ángel me amará. Un ángel me amará. Quizás soy un tío, pero todavía estoy caído. Pregando al cielo sobre mí Me gusta la forma en cómo se desenvuelven las cosas de Dios. Y aparte de todo eso, la humildad con la que Él actúa frente a diferentes circunstancias. Bendito aquel día a medianoche cuando oré por ti Bendito el recuerdo aquí en mi mente el día que te conocí Bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez Bendito el sol radiante que salió aquel septiembre fue Aún conservo el pedacito de papel Con el teléfono Que me dio la libertad De comenzar una conversación Dios de verdad que me bendijo de una manera extraordinaria No me arrepiento de haber dado este paso impresionante y de haberla conocido Fui diseñado para ella y ella para mí Dios me destinó con esa joven Una conversación particular De nunca acabar Cuántos te amo hemos dicho Cómo el tiempo ha transcurrido Cuánto hemos construido De viejito quiero estar contigo Princesa Le pedí permiso a Dios Pa' bajarte la luz Volví a otro ensayo Yo creo que el asunto era por ahí Porque fue de ensayo en ensayo que nos fuimos conociendo Hay que darle gracias a Dios por esos ensayos Y mientras más fuimos compenetrándonos y eso Y ensayando La muchacha cantaba Yo tocaba Pero algo me gustó Que era que Había algo de mí Que ella no sabía Y era que yo era predicador Y a ella no le interesó Ni le llamó la atención Ni que yo tocara bonito Ni nada de eso Lo que me llamó la atención de ella Era que ella era muy callada Y al ser muy callada Parecía un poco aburrida Y como que no No compartía mucho con la gente Entonces eso me llamó la atención Y eso me llevó A acercarme a ellas E intentar conocerlas Princesa Le pedí permiso a Dios Pa' bajarte la luna Le pedí su bendición Pa' hacerle más feliz Claro Marido y mujer En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Así que el novio Puede besar a la novia Mi amor La atención Es para ti Princesa Te verás así Que me gustaría Volver a conocerla Hoy otra vez Princesa Le pedí su bendición Pa' hacerte más feliz Porque mujer Como tú No hay ni una Mi amor Y atención Es para ti Me ha hecho bien Estar al lado De ti Mi amor Te amo Tú sabes que tú eres El hombre de mi vida El hombre de mis sueños Y eres el regalo Más grande Que Dios me dio Le doy gracias a Dios Por este momento Por el paso Que hemos dado Al casarnos Y por el paso Que hemos dado También lo espiritual Porque hemos crecido Y nada mi amor Yo que sea para toda la vida Hasta viejitos Hasta que Cristo venga Hasta que sea para toda la vida I'm thanking Heaven For my Angel Maybe I'm crazy But I'm praying That an Angel Will love me An Angel Will love me Maybe I'm crazy For praying an angel will love me Maybe I'm a fool but I'm still falling Asking heaven above me For an angel to love me The rest of my life 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 The rest of my life